Mala voluntad, Chantay. Da la impresión que este gobierno acepta que solamente lo que ellos piensan es la manera de conseguir la paz en Colombia. Eso es grave. Nosotros tenemos que tener buena voluntad. Al contrario, yo diría que no obstante que estamos nosotros por el no. Si el sí ganara, al otro día amaneceríamos a trabajar con patriotismo, con entusiasmo, con la misma dedicación por un país que conciba la paz dentro del orden, la democracia, las libertades. Aquí estamos, enfrente de la casa de quien hizo una gran constitución del orden y la libertad, Rafael Núñez. Y un país con equidad pero sin limitar la empresa privada. Y algo muy...